¡Furioso! Así reaccionó Ben Affleck a la última entrevista de Jennifer López. Así como lo escuchas, si es que tras las recientes declaraciones que diera la diva del Bronx con respecto al final de su relación con el actor Ben Affleck, en donde aseguró sentirse sola, con miedo y además con la necesidad de autodescubrimiento, ahora el portal de noticias Daily Mail, a través de fuentes cercanas a Ben, indican que el actor ha estado al tanto de todo lo que hace su ex y que sabía que eventualmente hablaría sobre su relación, dado que tiene la tendencia a compartir públicamente sus experiencias sentimentales, ya sea a través de sus canciones o en sus películas, sin importar lo que piensen sus parejas, algo con lo que él nunca estuvo de acuerdo que obviamente lo hace sentir enfurecido, pero al mismo tiempo resignado porque así es como es ella. Al respecto, la fuente dijo Ben estaba al tanto de que ella hablaría de su ruptura y que lo va a hablar por siempre porque incluso ha hecho álbumes y documentales sobre lo que fue su relación. A él le encantaría que ella dejara de hablar de esto, pero es algo que no puede evitar. Él no recibió ningún anuncio de que ella iba a hablar sobre su relación, pero está consciente de que en algún momento sucedería porque ella siempre ha sido de las personas que hablan sobre su vida personal. Aún así le gustaría que la actriz se guardara más detalles íntimos de lo que realmente sucedió entre ellos, pero ¿lo logrará? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.